Buenas tardes. Comenzamos la ceremonia de entrega de los diplomas a los compañeros que cumplen 25 años de ejercicio en la profesión. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José María Alonso Puch, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ilustrísima señora doña María Pilar Rodríguez Fiscal, jefe de Madrid, autoridades, queridos compañeros y compañeras, familiares, amigos todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Yolanda Ibarrola. Y quiero también darle las gracias muy efusivamente a los representantes de la Judicatura, Al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la juez de Cana de Madrid, al secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Quiero darle las gracias al Ministerio Público, a la persona del fiscal superior de la Comunidad de Madrid y a la Fiscala Jefe de Madrid. Y también al decano del colegio de Madrid, mi querido Gabriel de Madrid. Su presencia aquí, presidiendo este acto de la abogacía, demuestra la necesaria simbiosis que debe existir entre todos los operadores de la Administración de Justicia. Todos estamos en el mismo barco, aunque con distintos roles. Y todos debemos trabajar juntos para mejorar la Administración de Justicia. Para defender el Estado de Derecho. Para garantizar el derecho de defensa. Para mejorar las condiciones personales y materiales de todos los que trabajamos en ella. Para luchar por un mundo más justo, desde la excelencia, desde el rigor y desde la ética. Que sean estos valores irrenunciables. Y, en definitiva, para servir mejor cada uno en su papel a los ciudadanos. Y les agradezco doblemente a los representantes de la Judicatura y del Ministerio Fiscal su presencia aquí. En un acto que está teniendo lugar el mismo día en que la Judicatura y la Fiscaría están formulando reivindicaciones. A juicio de este colegio de abogados absolutamente justas en lo que se refieren a sus retribuciones personales. A sus medios materiales y, en definitiva, a su forma de vida. Por tanto, vaya desde aquí la solidaridad del Colegio de Abogados de Madrid. Ante las reivindicaciones de los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia de Madrid. Y ya me dirijo a todos vosotros. Bienvenidos a todos y a todas a un acto tan esperado por muchas razones. Desde luego porque se convierte a la sazón en una gran reunión de la abogacía. Pero también por su carácter absolutamente entrañable. Y sin duda por las sensaciones y las experiencias entre compañeros que de repente se concentran, se recuerdan y se proyectan. Quienes tenemos la responsabilidad desde hace nueve meses de llevar las riendas de un colegio de abogados cuya fundación se remonta al siglo XVI de 1596, tenemos el deber de elevar cada día la calidad en el servicio a los colegiados. Pero no solo eso. Formamos parte de un oficio cuyo desempeño es vital para mejorar el funcionamiento del Estado de Derecho. De un oficio que, como decía Voltaire, es el más bonito del mundo y así lo creo yo. Y, por tanto, tenemos un deber paralelo y crucial con la sociedad y con el sistema democrático. Y en primera persona, como vuestro decano, os doy mi palabra de que no voy a cejar en el empeño de que seamos valorados en nuestro compromiso cívico, en nuestra entrega a la idea de justicia y, por supuesto, en la defensa del imperio de la ley. Y que se nos valore en la importancia que tenemos como un factor fundamental en el buen funcionamiento de la sociedad civil. Como he dicho, somos la institución colegial más grande de Europa, de cualquier profesión, no solo de abogados. Alcanzamos cerca de los 78.000 miembros y eso hace que nuestra exigencia sobre cada una de nuestras actuaciones continuamente sea máxima. No podemos sino satisfacer las expectativas de un colegio tan grande en número, pero casi tan importante, tan grande en el talento y en la vocación de los profesionales que lo conforman. Unos profesionales que se vuelcan y se desempeñan en todos los ámbitos de la sociedad. En la empresa, en la administración pública, en el ejercicio libre y autónomo y, desde luego, muchos a través del turno de oficio. Quiero tener para estos abogados y abogadas, para los del turno de oficio, para su labor, un expreso reconocimiento. Y no encuentro mejores palabras para hacer este reconocimiento que las que empleó la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia de 14-2018, de 16 de enero. Decía así nuestro más alto tribunal. El significado del turno de oficio para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carecen de recursos para litigar adquiere todo su valor. Se presenta como un servicio público, ofrecido de forma voluntaria por la abogacía, que garantiza una defensa jurídica del máximo rigor técnico. Son muchos quienes, con su trabajo, prestigian la labor cotidiana y silenciosa de todos aquellos letrados que, día a día, hacen posible, con la máxima solvencia, el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías. Mi reconocimiento, mi agradecimiento, por tanto, a los abogados del turno de oficio. Como decano he entendido muy poco tiempo lo que ya empecé a intuir cuando formé parte, hace años, de una Junta de Gobierno como diputado. Y es lo imprescindible que resulta mantener un buen clima entre nosotros, el mejor posible entre compañeros y compañeras. Desde la pluralidad y, naturalmente, desde la competencia, no solo puede, sino que debe mantenerse el respeto y, hasta donde sea posible, la sensación de verdadero hermanamiento. La palabra compañero y compañera no es una palabra formal. Supone que, de verdad, somos compañeros, somos compañeras en este mismo oficio y, por tanto, nos debemos respetar, nos debemos apreciar y nos debemos ayudar. En una época como la que vivimos, en que condiciona tanto y resulta tan determinante la comunicación, es una cosa buena que la opinión pública nos perciba como una institución distinguida por la integridad, por el espíritu de servicio y de ayuda, por la excelencia. Nunca podemos apartarnos de este camino. La jura, en primer lugar, que hacen los abogados que se incorporan por primera vez a nuestro colegio, y el homenaje a los compañeros y compañeras que cumplen sus bodas de plata, que es el acto de hoy, es siempre un momento que, desde el colegio, os aseguro, cada uno de sus trabajadores prepara con especial cariño y dedicación al detalle. Porque todos son conscientes de lo que implica en una carrera, del significado y el sentido que tiene esta tarde para vosotros, que sois los auténticos protagonistas. Vaya también mi agradecimiento para todos los trabajadores y empleados del colegio que han ayudado a que este acto sea posible con tanta gente como hay hoy aquí. Porque no es fácil congregar en un mismo punto y en un mismo día a todos. Pero, desde luego, que a la convocatoria hayáis acudido de una forma tan masiva, revela lo especial que resulta la celebración de un aniversario profesional. Es algo que ocurre pocas veces en la vida y que tenéis todo el derecho a disfrutar. Os lo merecéis. Los protagonistas digo que sois vosotros, pero sería injusto dejar sin referencia a vuestros familiares. El oficio de un abogado, por muy bello que sea, no es nada fácil. Con frecuencia, las ocupaciones se transforman en preocupaciones y en muchos casos se convierten en desvelos. Y nuestros familiares están allí para ayudarnos, para entendernos y para estar en definitiva con nosotros. Quizá haya sido demasiado manoseada la fase tópica según la cual los letrados hacemos nuestros los problemas de los clientes para solucionarlos. Pero, en gran medida, así es. Detrás de vuestro sacrificio y del trabajo sin reloj de tantas jornadas, hay personas que os han acompañado, que os han traído hasta aquí y que, puedo fácilmente suponer, son un pilar en vuestras vidas. También ellas, con vosotros y con vosotras, cruzan este rubicón tan simbólico de los 25 años de ejercicio profesional. Hoy son muchas las sensaciones que se mezclan en este espacio, la Puerta del Sol, en este sitio tan magnífico, tan representativo, además, y que tanto valor encierra para todos los madrileños. Está la alegría, está el reencuentro, está la memoria, y los inicios, y el progreso, y los desafíos cotidianos que todos los aquí presentes sabemos que no son siempre sencillos ni rápidos de gestionar. Y seguramente queden menos grabados en la retina los traspíes. Nadie es perfecto. Y más los éxitos. Tengan el tamaño que tengan, porque cada uno de ellos cuesta alcanzarlo. Posiblemente, en unos días, le deis una traducción todavía más alta a este encuentro. El de un pequeño descanso, el de una ocasión para tomar aire, el de uno de esos días en la vida, profesional, pero también personal, en lo que es inevitable parar para seguir. El Colegio de Abogados de Madrid es vuestra casa. Es vuestro. Sois su sustrato, su materia, y sois el alma de una institución que siente orgullo cuando mira a sus integrantes. Como yo, como vuestro decano, tengo ocasión de hacerlo muy especialmente hoy. Me siento especialmente orgulloso de estar hoy aquí, aunque lamentablemente para mí llevo muchos más años de ejercicio profesional que vosotros. Vivimos uno de esos días, si me permitís la licencia poética, para alcanzar y comenzar de nuevo, para retomar el vuelo, para continuar el viaje, para perseguir sueños y destrabar el tiempo, para abrir las puertas y quitar los cerrojos, para desplegar las alas, porque cada día es un comienzo nuevo. Gracias, de verdad, de corazón, por vuestra perseverancia y por vuestro ejemplo. Gracias por vuestra independencia y por vuestra fortaleza. Gracias por ayudar a que el Estado de Derecho funcione. Gracias por ayudar a que se respete el imperio de la ley. Gracias por ayudar a tantos ciudadanos y ciudadanas que confían en vosotros y vosotras. Me tenéis, desde luego, todos y todas a vuestra más entera disposición. Tenéis toda la consideración y todo el respeto de este decano y de la Junta de Gobierno que tengo el honor de encabezar. Estamos, de verdad, muy felices de compartir esta tarde con todos y todas vosotras y poder entregaros el diploma de lo que ya va siendo una larga carrera profesional. 25 años de ejercicio profesional es una larga carrera. Y también me atrevería a deciros que tenéis una obligación para los que están empezando, para los que son más jóvenes, para aquellos que necesitan de vuestro consejo, de vuestra guía, de vuestros conocimientos. No os olvidéis nunca de los que estáis empezando. Muchísimas gracias. Gracias, decano. Tiene la palabra el excelentísimo señor presidente de nuestra comunidad, don Ángel Garrido García. Muchas gracias. Buenas tardes, querida consejera de Justicia. Yolanda Ibarrola, querido decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Veira, fiscal superior de la comunidad, Jesús Caballero, juez decana de Madrid, fiscal jefe de Madrid, presidente de Abogados Jóvenes de Madrid, a los que hacía referencia también el decano, miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre, Colegio de Abogados de Madrid, miembros de la abogacía, con 25 años ya de colegiatura, que hoy sois homenajeados, familiares y amigos que os acompañan. Y señoras y señores, bienvenidos a todos, a esta casa que es de todos, también lo decía, el decano de todos los marileños y, por supuesto, de los abogados. Bienvenidos a todos, a esta casa de todos y a rendir homenaje hoy, precisamente, junto a vosotros, a todos aquellos que cumplen nada menos que 25 años, 25 años en una institución que es más de cuatro veces centenaria y que desde aquella lejana fecha de 1596 en que fue fundada, tiene como misión la defensa de una profesión que se constituye como un pilar absolutamente esencial del Estado de Derecho. Yo estoy convencido de que para la sociedad la abogacía es el referente inmediato de todo aquello que tiene relación con el derecho, con la ley y con la justicia. Los abogados estáis en el núcleo mismo de la justicia, como reconoce nuestra Constitución, y desempeñáis un papel primordial a la hora de acercar el derecho a los ciudadanos y también en la de acercar a los ciudadanos al derecho, porque la vuestra es, desde luego, la primera puerta a la que llaman, a lo que llamamos los ciudadanos que piden justicia. Decía, además, el decano que hacéis los problemas de vuestros defendidos y yo estoy convencido que eso es así y eso os honra. Ejercéis una importantísima misión social como prueba el hecho de que durante toda la historia de vuestra profesión habéis sentido la obligación de asesorar también a los más desfavorecidos. Hoy lo seguís haciendo y desde la Comunidad de Madrid os brindamos nuestro apoyo para garantizar la tutela judicial efectiva de las personas sin recursos y para mejorar las condiciones de los profesionales que os dedicáis a ellos. Se ha hecho también referencia al turno de oficio y a la justicia gratuita. Como sabéis, una de las primeras medidas que llevó a cabo este Gobierno en el ámbito de la justicia, y yo estaba en aquel momento de consejero de Presidencia y de Justicia, fue contar con la colaboración de los colegios de abogados y también con el de procuradores, que también está aquí su decano, para abordar todos los temas relativos a la justicia gratuita y el turno de oficio. Gracias al esfuerzo de todos y también, yo creo que hay que decirlo, a la voluntad de entendimiento. Fueron un acuerdo que nos permitió recuperar esa reducción del 20% que se había producido en el año 2012 y así aumentar los baremos y las tarifas de una serie de procedimientos que son esenciales en la labor que realizáis, abogados y también procuradores. A día de hoy, el acuerdo, lo podemos decir, se ha cumplido, se han mejorado las retribuciones en los procedimientos más habituales y hemos reducido a la mitad los plazos de los pagos que os corresponden. Y el mes pasado, además, aprobamos la agilización de su cobro con un nuevo modelo que permite percibirlos mes a mes en lugar de cada tres meses. Todo esto, insisto, se ha llevado a cabo con el esfuerzo de todos y con la colaboración de los colegios profesionales, en este caso de abogados y de procuradores. Amigos, son muchos los motivos que me inducen a aprovechar este acto para reconocer la labor imprescindible que desempeña los 78.000 abogados, si no tengo mal la cifra, que estáis colegiados en Madrid. Cada vez que uno de vosotros defiende los intereses de los ciudadanos contribuye a dar seguridad jurídica a nuestro Estado de Derecho y hacerlo, por tanto, mucho más sólido y mucho más fuerte. Sé que el Colegio de Abogados de Madrid es una institución que sabe enfrentarse, además, con sensibilidad a todo aquello que afecta a los ciudadanos. Y también conozco vuestro compromiso inequívoco con nuestro modelo de convivencia, con nuestra Constitución, con los Estatutos de Autonomía y con el conjunto del ordenamiento jurídico. Y yo, por eso, quiero terminar mi intervención felicitando de nuevo a quienes celebran hoy su 25, 25 años, 25 aniversario, como colegiados y animándoos a todos a que no permitáis que nadie socave la igualdad de los españoles que se consigue, entre otros factores, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes, algo que, sin duda, nos compete a todos, por supuesto, a los políticos, pero también a los profesionales que ejercéis la abogacía. Vuestra perseverancia en la defensa de nuestras leyes es absolutamente fundamental para garantizar esa sociedad cada vez más libre y más justa por la que estamos trabajando desde el Gobierno de la Comunidad de Amerir y las que estamos todos y todas los que estamos aquí absolutamente comprometidos. Enhorabuena y muchas gracias. Aplausos 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 Sí, por favor, la colegiada Josefina Aranda, que se ponga en contacto con la organización, por favor. Aplausos Pues comenzamos el acto de entrega de cada uno de los diplomas. Vais a ir siendo llamados uno a uno en grupos de 18. En el llamamiento colaborará conmigo nuestro compañero Alberto Cabello, que es el presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes, como conocéis, y en mi condición de secretario se dejará constancia de este acto de entrega en el expediente personal de cada uno de vosotros, que, como sabéis, custodia el colegio desde su fundación desde el año 1596. Pues procedemos al llamamiento. María del Carmen López Regidor Juan Antonio Álvarez Calavía Carlos Carmona Cuevas Jesús Vázquez Montilla Francisco Javier Llamas Luengo Javier Sevillano Redruelo José Luis Marcellés Ramírez María Mercedes Rosa Rodríguez José María Cid Monreal María Lisa Peliteiro Gómez Reino Julián Plaza García María Soledad Blanco Lajo Cristina Camacho Collado Sonia de la Serna Blázquez Cristina Ferrer Sama Cerver Elena Bermúdez Gómez José Manuel López Rodríguez y María Yolanda García Rom José María Cid Monreal José María Cid Monreal José María Cid Monreal Gracias. Continuamos. María Soledad Abad Herranz, Pilar Nuria Quirós Ronet, Jaime Rafael de Oñate Clemente de Diego, Yolanda González Barragán, Ángel Antonio Sánchez Jiménez, María Pía Menéndez del Río, Alejandro Pablo Eguinoa Carelli, Nuria Caballero Valentín, Rocío Antonia Gallego Ortiz. Gracias. 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 Rubio. Gracias. 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 Buñón. Buñón. Gracias. 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 Gabriel Vidal Herrero Vior. Antonio Manuel Do Cabo de Alcalá. Juan Fernández Moreno. Aida Muñoz Ordóñez. Carmelo Cayetano Martín Fidal. Reyes Virginia García de Palma. Reyes Virginia García de Palma. María de la Palma Álvarez Pozo. Juliana Mármol Pineda. María Luisa Mora Rubira. Juan Manuel García Sánchez. María Victoria Fernández López. María de las Mercedes Rivero González. María Fuentes Bueso. Jesús Julio Muñoz Torres. María Doración Sánchez López. María Mercedes González Manja Vacas. María Lisa Belinchón Martínez. María Victoria Montero Alonso. María del Carmen Zárate Rama. Fernando Calatrava Lillo. Lidia Martín Gutiérrez. Genaro González de Hierro Valdés. Y Manuel José de Mateo Donado. María Camila. María Vacas. Joséiedzieć again. María Valпрín. María Gedí kilo. María María. María Beníklaz Mirrau. Alberto Alcorlo Felipe, Francisco Javier Cremades García, María Esther Burillo Martínez, Cristina Ángela González González, María Teresa Rodríguez Planet, María Belén Carrascosa Ibáñez, Miguel Barbas Sáujar, Francisco Adrián García García, Rosa María Zaragoza Crespo, José Carlos García Villegas y Cristina Fillola Cuella. Gracias. 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 Los siguientes llamamientos. Nuestro compañero Alberto Cabello, presidente de la JAPA. Muchas gracias, Nacho. Continuamos con la lista. Don Álvaro Bahillo de la Velda, Osorio. Gema Patricia Sánchez Jordi. María Ángeles Arangüena Gandiaga. Ernesto Quílez Agreda. Venancio José Martín Villanueva. Blanca Gómez Sánchez. Constantino Mediano Velarde. Antonio Vázquez Guillén Fernández de la Riva. Carmen Feito Jara. María Victoria Hernández Grande. Julia Carrasco Andrino. Isabel Gómez Acebo Carvajal. Javier Martín Gamero Verdú. Raquel Weitzman Polo. Ricardo del Polo Oreja. Pablo Manuel Lorenzo Torretz. Juan Bautista Jiménez Barba. Minerva Vélez Melón. Juan Bautista Jiménez Barba. Alfonso María Pinto López, Juan Carlos Olmos Herrero. Encarnación Guerrero Vaquero, Ángel Luis Aparicio Fernández, Ángel Sanz Marín, María Dolores Vilaña Llano, Eva Concepción Leiva Arroyo, Natalia Guerrero Martín, Marta Álvarez Díaz, Juan José Carro Gómez, Silvia Mercedes Martín Gordo, María del Rosario Guirao Velasco, Ana María Royuela Ibáñez, Miriam Palenzuela Otolor, María José Carretero González, María de la Paz Fernández Monzón de Mendíbil, María de las Mercedes López Nieto, Clara María Díez Rodríguez Valdés. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. Doña María Luisa Borreguero Pérez, don Víctor de Cabra, Antón, don Manuel Blanco Blanco, doña Isabel Fernández Caballero, doña Sonia Inquelmo Eras, doña Serafina Moya Mata, doña Natalia Sánchez Redonet, doña María Consolación Rojo San, doña Manuela de Sancha Benz, don Pablo Galdón Cabrera, don Fernando Martín Rodríguez, don Víctor Cervera Mercadillo Tapia, don Juan José Villarroya Polo. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 don Miguel Guerrero Acosta, doña Karin Renate Jepp, doña Eva Holgado Pascual, don Juan Francisco García López, don Luis Martín Cubillo, doña Gloria María Domínguez Rodríguez, don Juan Antonio Rucabado López, don Sergio Redondo Serrano, don Luis Casaubón Carles, doña Ana María Amador Rúa, don Ignacio Guillermo Toledano Martínez, doña Rosalina Flores Mata, doña María Gema Marín López, doña María de los Ángeles Alonso García, doña María Victoria Calvo Mora. Gracias. Don Jesús Julián Barrado Espelosín, don José Luis Pérez Herraiz, don Félix Augusto Balboa de Paz, don José Rodríguez Torres, don Vicente José García Elías, doña Paloma Martínez de Aguilar, doña Sonsoles Seone García, don Enrique Jesús Alonso Matei, don Carlos del Almo Palmero, don Roberto Frutos Peña, don Andrés Gabriel Quesada Carcelén, doña María del Pilar López Bueno, don Antonio Ramírez Huéisbol, don Jesús Rubio Alonso, don Miguel Martínez López de Asián, don Antonio Girón de Medrano, doña María José Esteban Luis, doña María de la Asunción Moedano Hernández. Gracias. 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 Doña María José Margullón Daza. Doña María Beatriz Cubero Flores. Doña Isabel Palma García. Don Francisco Javier Rubio Rodríguez Vigil. Doña María del Carmen Olmedilla Marín. Doña Eva María Robles Martín. Doña Laura Iglesias Mañueco. Doña Flora Carmen Calvo Babio. Doña Encarnación Óveda García Navas. Doña Mónica Pérez Sánchez. Doña María Elena Falcón Olivar. Doña Paloma López Valcarce. Don José Antonio Mejías López. Don Pablo Carlos Infante Cabello. Doña María Paloma Rodríguez Guerrero. Doña Felisa González Ruiz. Don José Mariano Benavente González. Don Luis Claudio Guerra Villa. Don Manuel Ignacio Feliu Rey. Don José María Noguera Pérez. Don José María Martínez Valle. Doña Milagros Lorente Santos. Don Joaquín Arias Junguito. Don Clemente La Torre Martín. Don Rafael Ramojaro Villada. Don Marcos Antonio Cano Olalla. Doña Gabriela Hernández Molina. Doña Carmen González Fernández. Don Benjamín Rojo Merino. Doña Beatriz Verdú Berganza. Don Juan Antonio Alcaraz Montesinos. Don Luis Seijo Resino. Don Miguel Ángel Fernández Serrano. Doña Marta García Aillón. Don José Ramón López de Lorriaga Muñoz. Don José Ramón Calabozo García. 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 Doña María del Carmen Siles Soldado, Doña María del Rocío Benimeli Ruiz, Don José Luis Castellano Rudilla, Don José Luis Moreno López, Don Ricardo García García, Don Juan de Dios Justa Gallardo, Don José María Moreno Hernández, Don Luis Ramón Burgos Rodríguez, Doña María Luisa Benamente López, Don José Luis Castro Toledo, Don Pedro José de Luis Rullán, Doña María Cruz Hernández Jiménez, Don Fausto Juan Navarro Mazón, Don Raúl César Cancio Fernández, Don Gonzalo Manuel de Federico Fernández, Doña María de las Nieves Morales Galarza, Don Eugenio Cabeza Briales, Don Álvaro Nemergelina González Robato. Don Álvaro Nemergelina González Don Álvaro Nemergelina González, Doña María del Relojamiento don Antonio de la Plaza, doña Aranzazu Campos del Palacio, doña Esther Mateos Jiménez, doña Silvia Bodelón Fernández, don Julio Santos Martín, don Andrés Lorrio Gil, don Antonio Santos Moreno Sánchez, don Gonzalo Juste Ortega, doña María Ángeles Montero Ramos, doña Elena Zarraluqui Navarro, doña María José Rey Torres, don Óscar Zeyn Sánchez, doña María José Montesinos López, doña Patricia Cibeira Arias, doña Juana María del Carmen Malca Leo, doña Susana Duro Carrión, don Fernando Fidel Castiñera Campos. Gracias. Aplausos. Doña María Nieves Hernández Monclús. Don Luis Fernando Montero García, don Javier de Castro Jiménez, don Manuel Ardura Méndez, doña María del Pilar de Hoyos Maroto, don Luis Miguel Hernández Alonso, don Alfonso María Morales Fernández, don César Huerta Izar de la Fuente, doña María Blanca Ríos Sanpol, doña Raquel González González, don José Ángel López Cabezas, doña María Nieves Álvarez Villamartín. Doña Cecilia Ruiz de Lobera Pérez Mínguez, don Antonio Francisco Calvo Leira. Doña María Virginia Hoyos Suárez, doña María Rodríguez Villamil Juliani, doña Marta José Romero Escudero, doña Beatriz Coloma de los Albitos Torio, don Miguel Ángel Avellán López, don José Gómez Luengo San Román, don Francisco Javier Pérez Romero, don Guillermo Julián Carrillo de Albornoz Nuño, doña Elisa Beatriz Beato del Palacio, doña María Cristina Fernández Martín. Don Francisco Javier Amores Montoya, doña Gemma Gil López, doña Minerva Díaz Perales, don José Manuel Villar Calahuic, don Arturo González Angulo, don Manuel Fernández Clemente, don Marcos Molinero Burgos, don Gonzalo Velarde Rodríguez, doña Sonia Regio Palomo, don Santiago Caballero Molina, doña Moira Itard Carrero, don Fernando Manuel Ferrero Zamora. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Doña Hortencia Ardura Lázaro. Don Iván Martínez Cataneo Mayoral. Don Juan José Moreno Carrasco. Doña María del Carmen Aparicio Medrano. Don Paulino José Fejardo Martos. Don José Antonio Bermejo Antón. Doña Ana Hidalgo Alberca. Disculpen, vuelvo a comenzar desde el principio. Doña Hortensia Ardura Lázaro. Don Iván Martínez Cataneo Mayoral. Don Juan José Moreno Carrasco. Doña María del Carmen Aparicio Medrano. Don Paulino José Fejardo Martos. Don José Antonio Bermejo Antón. Doña Ana Hidalgo Alberca. Doña Alicia Beatriz Muñoz Lombardía. Doña Lina Barragán Hernández. Doña Yolanda Alonso Blasco. Don Rafael Delgado Campos. Don Alejandro José García Morales. Doña Margarita Benito Melero. Don Rafael Cano Bachiller. Doña Josefina Aranda Dávila. Doña María Jesús Sánchez Pérez. Don Daniel Ruz. Don Daniel Raúl López Espósito. Doña María del Pilar. Erraiz Blasco. Doña María del Paz. Doña María del Paz. Gracias. Cedo la palabra al ilustrísimo secretario de la Junta de Gobierno, don Ignacio Monedero. Muchas gracias, Alberto. Continuamos. Don José Manuel Gómez Aranda, doña María del Carmen del Pozo Camina, don Miguel Ángel Fernández Crespo, doña Mercedes Duch Cabo, don José Enrique Vergara Domínguez, doña María Inmaculada Ordoño Iglesias, don Alfredo Camacho Daza, don Lucas Ricardo González Hernández, don Francisco Javier Pérez Toribio, don Julio García Latorre, don José Francisco García Latorre, doña Rocío Gallarre López de Tejada, doña Alicia Moreta Gutiérrez, don Elías Manuel Sánchez Pérez, don Luis Estaire Álvarez. Gracias. 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 Terminando, pedimos un poco de indulgencia si algún nombre o apellido no ha sido leído de una forma absolutamente correcta, pero nos enfrentamos a vuestros nombres y apellidos por primera vez aquí. Gracias. Don Alberto Fraile Jiménez. Si alguno no hubiese sido llamado, que por favor que venga en este momento a la mesa presidencial para hacerle entrega de su diploma. Continuamos con el acto. Tiene la palabra nuevamente el excelentísimo señor decano José María Alonso Puc, que va a clausurar el acto. Muchas gracias. Pues nada, reiteraros a todos y a todas la enhorabuena por haber alcanzado 25 años de ejercicio profesional. que sigáis representando tan dignamente como lo hacéis a este Colegio de Abogados de Madrid, que sigáis defendiendo con toda la excelencia, con todo el rigor y con toda la ética los intereses que son confiados. Y sobre todo, este es un acto muy multitudinario, pero a mí lo que me gusta es vernos todos juntos, porque todos ejercemos el mismo oficio, todos tenemos la misma vocación y todos tenemos que trabajar los unos con los otros. Muchas veces nos encontraremos enfrente en los tribunales, pero el representar intereses contrapuestos no puede suponer nunca que los abogados y abogadas tengan un enfrentamiento con su compañero de enfrente, sino una magnífica relación. Porque yo os puedo asegurar, tras 40 años de ejercicio profesional, que las buenas relaciones entre compañeros no solo es lo normal entre los que ejercemos la misma profesión, sino que además produce extraordinarios beneficios. Por lo tanto, que este acto de hermanamiento que hemos tenido hoy, vuelvo a repetir mi agradecimiento a la Comunidad de Madrid y a la Consejera de Justicia y a su presidente, a las autoridades judiciales, fiscalía, letrados de la Administración de Justicia que nos han acompañado hoy, su presencia y desearos que evidentemente no seré yo, pero otro decano o decana os entregue el diploma de los 50 años. Muchas gracias. 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 A España. A España con el diploma y luego te la pones en el WhatsApp. ¿Sale bien? Mira que extiendo más la bandera de España, ¿eh? Mira que me envuelvo en la bandera de España. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ay, venga, venga, ponte, ponte, que le va a encantar a Teresa a todos. Además, como los voy a ver, qué guay. A ver, así ya. ¿Estamos guapos? Venga. Pero mándamela. Sí, vale. Pero espérate. Le pido a Teresa el teléfono. Te me dijiste que le cogiste de ella. Sí. Me dijiste que la preguntaste. O no, dame lo, a ver. No, por si acaso. A ver. ¿Tú tienes móvil? Pues mira, el mío es Facebook. No hay manera, ¿eh? No hay manera, ¿eh? No hay manera, ¿eh? No hay manera, ¿eh? Gracias por ver el video